Queremos con este inicio de obra de trabajo en el hormigón dar respuesta a una demanda y un planteo de la población que pasa precisamente por mejorar y recuperar las calles de hormigón que tiene la ciudad. Hasta el día de hoy el trabajo lo veníamos concentrando en los distintos barrios de la ciudad y en las avenidas. Ahora le agregamos el trabajo en las calles de hormigón. Este trabajo se hace exclusivamente con funcionarios de la Intendencia de Salto, con maquinaria de la Intendencia. Hay dos equipos que están trabajando en la recuperación de las calles de hormigón. Uno de estos equipos está trabajando aquí en calle Artigas. Comenzó en Artigas y 25 de mayo y va a trabajar a lo largo de toda calle Artigas hasta calle Colón, es decir, todo el hormigón. Y una vez termine con calle Artigas, pasará a trabajar en calle Rivera y así sucesivamente. El segundo equipo hoy día está terminando los trabajos en la avenida Valle, desde el obelisco hasta el landengue. Cuando termine ese trabajo va a continuar por la avenida Barbieri, desde el landengue hasta la costanera norte. Recuperando también el hormigón, en este caso, de avenida Barbieri. Cuando se termine la avenida Barbieri se pasa a 8 de octubre. Otra cuadra también muy transitada, donde es necesario también que la Intendencia realice este trabajo. Es decir, que aquí se está trabajando en el casco de la ciudad, en lo que nosotros definimos como la zona comprendida, entre la avenida Arriague y la avenida Barbieri, y desde la costanera hasta la avenida Blandengue-Siviera. Dentro de ese rectángulo, la inmensa mayoría de las calles son de hormigón. Son calles que tienen muchísimos años, que hace mucho tiempo no se hacía tarea de mantenimiento, y ahora la Intendencia lo ha encarado, con recursos propios, con funcionarios propios, y de a poco se irá viendo una mejora importante. Es un trabajo, como lo decía Zagardía, un trabajo de calidad, duradero. Pretendemos que esta tarea de mantenimiento dure muchísimos años, y que la inversión que hacemos aquí, con recursos de todos los salteños, se vea reflejada en buena calidad. Se dispone de cierta partida mensual de dinero, y en función de esa partida mensual, es que se van haciendo las obras. Tanto para hormigón, tanto para carpeta asfáltica, tanto dinero para riego bituminoso, y bueno, en función de esas disponibilidades se van haciendo las obras. ¿Esta obra iba a estar a cargo de la empresa López? ¿Qué fue lo que decidió romper el contrato con ellos? No nos gustó la calidad de la obra que estaban haciendo, y en base a eso es que se decidió no continuar con esa empresa, no tercerizar el servicio, sino que lo haga la Intendencia de Salta.